Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional en su artículo 41 del derecho al tránsito y a la residencia que establece todo paraguayo tiene derecho a residir en su patria y que los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de residencia, ausentarse de la República o volver a ella, se analiza si la expedición de pasaportes debe seguir ligada al pago de impuestos. En tal sentido la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, presidida por el diputado Miguel Ángel del Puerto, emitió un dictamen de rechazo con relación al proyecto de ley que deroga el inciso F del artículo 194 de la ley 125 barra 91 que establece el nuevo régimen tributario modificada por la ley 2421-2004 que establece la obligatoriedad de no adeudar tributos al fisco para la obtención del pasaporte. Según la proyectista diputada Olga Ferreira de López, al impedirle de la obtención del documento indispensable para viajar que es el pasaporte, se está privando a las personas de poder transitar libremente y poder movilizarse al exterior del país.